El pastillero de la semana comienza con la reaparición de Cristina, esta vez en gelatina, para, bueno, recordar a Juan Domingo Perón. Sin embargo, aprovechó la oportunidad para darle algunos consejos a Javier Milei. Entonces, si tenés cero dólares, tendrás cero dólares, hermano, estás en problema. Por lo más que tengas cero de déficit fiscal, aunque sea un déficit fiscal trucho, trucho, cada vez más trucho. Y además de trucho, es insostenible, es insostenible. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen para sostener esto? La única manera que tenía mi ley de sostener esto era si hacía una dolarización. Y el gobierno no cerró Telam. Es más, con el desgastado y ridículo discurso de ser los enemigos del Estado, paradójicamente convirtieron a la agencia estatal en una usina de propaganda libertaria. Para cerrar Telam, en realidad tienen que hacerlo por ley, por la ley de sociedades del Estado. Tendrían que presentar una ley en el Congreso, que está por el Congreso y Senado, que no lo han hecho, por lo cual Telam sigue existiendo, solo que no lo dejan trabajar. Ah, y tampoco hay que olvidarse de los 100 asesores que nombró el vocero Manuel Adorni para justamente potenciar esta idea de propaganda libertaria. A los argentinos eso les cuesta más de 135 millones de pesos mensuales. Y los mercados no estarían acompañando al gobierno de Javier Milley, porque después de los anuncios, el dólar superó los 1.400 pesos, marcando otro récord. El riesgo país superó también los 1.500 puntos y los bonos caen en picada. Parece ser que no hay ley bases ni sacrificio popular que alcance. Y Patricia Bullrich apareció el 9 de julio para poner en práctica una vez más su parodia de Rambo. Esta vez anunció que iba a buscar a Loan en la panza de la fauna silvestre correntina. Voy a ir con personal de montaña que estoy trayendo, de monte, no de montaña, de monte, porque hay zona de monte, voy a ir con buzos, voy a ir con equipos radiológicos para ver si la panza de animales, voy a ir con todo. Y sí, porque hay que ir con todo. Hay yacarés, hay pumas, hay de todo. Y mientras todo esto pasa y mi ley delira con recibir el premio Nobel de Economía, el hambre y los desocupados cada vez duelen más en la Argentina.